Bueno, ¿qué podemos hablar? Real, sexo, drogas, alcohol... ¡Sí! ¿Qué tal de ti? ¡Sí! Bueno, es muy difícil de entender si todos habéis hablado en una vez. Pues bueno, vamos a acercarnos. Déjame ver si puedo encontrar una persona inteligente. Justo. Justo. ¿Cuál es tu nombre, chica? ¿Excuse me? ¿Funny? ¿Fanek? ¿Fanek? ¿Sabes? ¿En el Reino Unido? ¿Fanek? ¿Es una p***? ¿Sabes? No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. ¿Sabes? ¿Qué es el tema que te ha hablado? ¿Qué es el tema que te ha hablado? Y, pues bueno, chicos, ya estamos aquí frente a Mercedes-Benz Arena. Y, pues bueno, aquí el último concierto también estuvimos aquí viendo a Madonna dos veces. El segundo me tocó hasta enfrente. Y, bueno, pues esperemos que esta vez también Quetzalcóatl se pierde de nosotros. Y, pues bueno, nos ponga frente a Madonna para poder verla. ¡Fanek! 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 Y pues bueno, ya vemos que ya hay gente haciendo fila, les tengo que comentar que para este evento no hay tickets impresos, todo es por medio de una app, y bueno, pues esta aplicación les permite descargar su boleto a vía digital, y pues bueno, este es el nuevo control de seguridad, nos lo desbloquearon apenas hace un par de horas para ya poderlo traer fuera de línea, y pues bueno chiquillos, vemos que ya aquí están formados, esperemos que todo salga super bien y que bueno, pues que Madonna triunfe como estrella, como lo que es, amen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Bien? ¡Bien! ¿Sabes cómo los fonses son? ¡Bien! 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 Oh, oh, that's sweet, baby. ¿Estás mi segundo child? ¡Bien! Creo que tengo una buena chica. Creo que tengo una chica. Si, ¿Dios madre, son? María Soviets Madagascun께aliun R. ya a la costura de ser honest. Quem debes a pal pulling para ti una vez más barIa es pármaco. ¡Bien! ¿Por qué hubieraücko? En visual sa��tarioja del pilestero! QueEd poured parfois en la vez más barIa. Casi como algo y Ellie, la gas de salida entre nuestrosDioriales ¡Gracias! 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 ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Mustaz! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.